Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Vamos a continuar con nuestro curso que estamos manejando del Catecismo de la Doctrina Cristiana, curso superior del Padre José de Arp, y pues es, como ya hemos dicho, un catecismo muy interesante, y aunque ya tiene mucho tiempo, tal como la Palabra de Dios es actual, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a hacer nuestra oración inicial. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé el discernimiento en nuestra vida, en nuestras actividades y en todo lo que hacemos. Agradecerle a Dios por este día que Dios nos ha regalado y pedirle que nos ayude a hacer su santa voluntad. Así que, ya sea que lo veas en diferido o lo veas en vivo, pues te pedimos que nos ayudes a invocar al Espíritu Santo. Y decimos, Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Vamos a analizar qué nos dice la pregunta número 75. Dice, ¿por qué llamamos a Dios creador del cielo y la tierra? Y dice, llamamos a Dios creador del cielo y la tierra, porque Dios creó el cielo y la tierra y cuanto ellos existen. Como vimos el día de ayer, ¿verdad? Cuando hablamos de las tres divinas personas, se le atribuye a Dios Padre, a Yahvé, se le atribuye precisamente la creación. Y en el 76 dice, ¿Cómo creó Dios al mundo? Y dice, Dios creó al mundo sacándolo de la nada por sola su voluntad poderosa. En el principio creó Dios el cielo y la tierra, está en Génesis 1.1. Él habló y todo quedó hecho mandándole y todo fue creado, como nos dice el Salmo 32.9. Tú creaste todas las cosas y por tu querer fueron creadas, está en Apocalipsis 4. Entonces Dios creó al mundo. Todavía en la actualidad, pues hay muchas personas que dicen, no, ¿Cómo Dios habrá creado al mundo? Seguro vino de, pues no sé, de una, hay una teoría por allá que habla de que el mundo fue creado por una serie de eventos que ocurrieron al mismo tiempo y ¡fum! Se creó el mundo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de teorías, pues nos hace pensar que sería algo sacado de la nada, pero no de la nada de Dios, como aquí dices, sino de la nada de nada, o sea, tratando de, de no atribuir a Dios la creación. Pero no es así. Dios es el creador de todo y hasta el día de hoy. Dios sigue sosteniendo su creación. ¿Por qué digo esto? Porque comentamos la otra vez que imagínense que el sol se acercara muchísimo, muchísimo hacia la tierra. ¿Qué sería de nosotros? Es decir, Dios que ha creado el mundo, lo sigue conservando, lo sigue cuidando, lo sigue manejando a la perfección. Porque te repito, si el sol se acercara y hubiera un descontrol allá del sol, pues ¿qué sería de nosotros? Y en el número 77, vean, está interesantísima esta pregunta, ¿eh? Dice, ¿creó Dios al mundo porque tenía necesidad de él? Dice, no. Dios no necesita nada fuera de sí porque es infinitamente rico y bienaventurado en sí mismo. Y en el Salmo 15.2 dice, tú eres mi Dios que no tienes necesidad de mis bienes. Claro, Dios no tiene necesidad de nosotros, pero yo creo que gracias a ese amor tan grande que Dios tiene, que hemos dicho que no existe un ser tan bueno en todo el universo, no puede existir, porque él es el alfa y el omega, principio y fin. Entonces, al Dios ser tan bueno, tan pero tan bueno que nuestra mente no puede entenderlo, pues lógicamente quería demostrar ese amor a alguien. ¿Y a quién? Pues a una persona que fuera semejante a él, a nosotros. Por eso es que él, yo creo, decide crear el mundo. Y luego dice en el 78, si Dios nada necesita fuera de sí, ¿por qué creó entonces el mundo? Dice, Dios creó el mundo porque siendo infinitamente bueno, quiso comunicar su bondad también a otros seres. Lo que acabo de mencionar, ¿verdad? Dios es un Dios que tiene un amor tan grande, ayer lo veíamos en la Trinidad, que tiene un amor tan grande que quiere llevarlo hacia los demás. Por eso dice, nosotros somos porque Dios es bueno, nos dice San Agustín. Nosotros somos, o sea, nosotros existimos porque Dios es bueno. Dios era enteramente libre en crear un mundo o no crearlo, en crear este mundo o cualquier otro. Hay tantos debates actualmente, sobre todo actualmente, en cuestiones de que sí hay extraterrestres y tantas cosas. Bueno, la iglesia sobre eso, más adelante hay un tema por ahí, si no me equivoco. La iglesia, pues, no opina en ese aspecto. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente lo que menciona es que Dios es tan poderoso que, sin duda alguna, si Él quiere, pues puede haber otros universos, puede haber otros planetas, puede haber otros seres. Pero solo Dios lo sabe. A nosotros no nos debe de interesar si hay o no vida en otro planeta. Nos debe de interesar vivir la vida de Dios en este planeta. Nos debe de interesar que nuestra vida, como dijimos en un principio, sea una vida que nos permita alcanzar un día el cielo. Eso es lo que nos debe de interesar. Pero el hombre se distrae en tantas cosas, que si hay extraterrestres, que si hay no sé qué, que si hay, y nos hacemos o nos olvidamos de lo que en verdad es importante en nuestra vida. Dice el 79, ¿para qué creó Dios al mundo? Dios creó al mundo por dos razones. Uno, para su propia honra y gloria. Y dos, para el bien de las mismas criaturas. En Proverbios 16 nos dice, Todas las cosas la ha hecho el Señor para gloria de sí mismo. Claro, todo lo que hace el Señor, precisamente, es para demostrar su amor. Y hay algo que es interesante en nuestra vida, que por más que nosotros alabemos a Dios, lo bendigamos, no lo hacemos más santos. Simple y sencillamente lo estamos haciendo, lo debemos de hacer por amor, por amor a Dios, alabar y bendecir a Dios toda nuestra vida. Dice en el 80, ¿y cuida a Dios todavía del mundo? Algo que platicamos hace rato. Dice, Dios cuida constantemente del mundo porque lo conserva con su omnipotencia, porque lo gobierna con sabiduría y paternal solicitud. Dios sigue en el mundo. Dios sigue cuidando que las cosas sean perfectas, que amanezca, que anochezca. Dios sigue cuidando. Pero uno puede pensar, bueno, ¿y por qué hay terremotos? ¿Por qué hay huracanes? Porque el hombre ha hecho, y eso está en una encíclica de su santidad, ha hecho que este mundo pierda mucho. La contaminación, las diferentes cosas negativas que hemos hecho en la naturaleza todos, pues son consecuencias o tienen consecuencias para desequilibrar al mundo. Y nos dice también algo interesante en la 81, ¿qué quiere decir que Dios conserva al mundo? Dios conserva el mundo quiere decir que Dios hace que el mundo continúe en el ser que tiene del modo y por el tiempo que a Dios le plazca. A veces nosotros nos preocupamos del mundo, ¿no? ¿Qué va a pasar con este mundo? Que pues hay más contaminación, que cada día hay más cosas. Pero está bien preocuparnos y debemos de hacer algo por este mundo. Si podemos, si tenemos la oportunidad de cuidarlo, de tener menos desperdicios, menos contaminantes, hay que hacerlo porque es nuestra casa común ahora. Pero no nos olvidemos que aquí no vamos a parar, aquí no vamos a quedar. Acuérdense que dijimos la otra vez que esto es como que fuera un hotel, el mundo es como un hotel. Donde estamos unos días y después ya no estaremos. Entonces, hay que cuidarlo, sí, pero hay que cuidar nuestro propio ser también, nuestra alma, alcanzar un día la salvación. Dice en el 82, ¿qué quiere decir que Dios gobierna al mundo? Dice, quiere decir que Dios cuida de todo. Todo lo ordena y todo lo dispone conforme al fin para el cual ha creado el mundo. Al pequeño y al grande él mismo lo hizo y de todos cuida igualmente. Vean qué interesante en sabiduría 6.8. Al pequeño y al grande lo cuida igual. Es decir, no importa quiénes somos, cómo somos, para Dios somos todos importantes. Por ahí hay una frase muy interesante que sí, un cantante, de que Dios nos hizo en serio, no en serie. Es decir, Dios nos hizo de manera particular y nos ama. Yo siempre he pensado eso como que fuéramos la única criatura en el mundo. Porque su amor es tan grande que puede darlo a todos y al mismo tiempo a uno. Y en el 83 nos dice, ¿de quién cuida Dios en especial? Dice, en especial de los hombres, pero de un modo especialísimo cuida de los justos. Vean qué interesante lo que nos dice esta pregunta. ¿Dios cuida en especial a los hombres? Claro, Dios cuida toda la naturaleza, los animales, pero dice que los cuida en especial a los hombres, pero sobresale esto, ¿eh? Pero de modo especialísimo cuida a los justos. Ahí cuando leemos el Evangelio y Dios nos dice, Jesucristo dice en sus parábolas, que, pues, se alegra más el cielo por un pecador arrepentido que por un justo. No quiere decir que el justo no sea importante para Dios, que aquí está, porque dice que cuida de modo especialísimo al justo. Lo que quiere decir ahí es que, como también lo menciona en el Evangelio, que el justo ya no necesita nada, porque ya está viviendo con lo que Dios quiere. Pero, la persona que está en pecado, cuando nos arrepentimos, cuando nos vamos a pedirle perdón en el sacramento de la confesión, entonces, hay alegría en el cielo, porque ese ser estaba perdido, porque ese hijo, como el hijo pródigo, pues, no tenía razón de estar con el Padre. Por eso, la alegría del cielo, no porque los justos no fueran importantes, aquí lo dice claramente, de manera especialísima, cuida de los justos. Y dicen romanos, 5, 6, 7, 8, están romanos, 8, todas las cosas contribuyen al bien de los que aman a Dios. Vean qué hermoso, todas las cosas contribuyen al bien de los que aman a Dios. El que ama a Dios tiene cosas especiales. No quiere decir que no va a tener problemas, no quiere decir que no va a haber dificultades. Ojo, acuérdense, la persona que trata de buscar a Dios, pues, a veces le cuesta más trabajo o tiene más dificultades que el que no la busca. ¿Por qué? Porque, como decía una frase por allá muy coloquial, no sé si la han oído, que hay una frase, no sé quién la dijo, que dice, si las cosas que valen la pena fueran fáciles, cualquiera las haría, ¿no? No, pues esto vale la pena, alcanzar y luchar por el amor de Dios, luchar por encontrar ser justo, tratar de ser justo, que es muy complicado, pues, es algo que vale la pena. Por eso cuesta trabajo. Por eso, por ejemplo, nuestra iglesia, la iglesia católica, la iglesia verdadera, fundada por Jesús, tiene tantos problemas, porque es atacada por el enemigo, o sea, es algo lógico. Dice el 84, viene también de Dios todo lo malo que hay en el mundo, ojo, es una pregunta que muchas personas nos podríamos hacer, dice, de Dios no viene ninguna cosa mala, pero Dios permite lo malo en el mundo, ojo, ojo, cuando pasa una desgracia en el mundo, enseguida hay gente, a veces lo he visto en el Face, que dice, tu Dios, ¿y dónde está tu Dios? Bueno, lo que pasa es que mi Dios no quiere el mal, pero se dan las cosas, se permite, Dios permite el mal para, pues, para probarnos, para darnos cuenta que estamos en un mundo pasajero. Dice, Dios permite lo malo en el mundo porque creó al hombre libre. Ah, vean qué interesante, esto es, es hermosísimo esta parte, yo siempre he dicho algo, hay una máxima de Dios, aunque nos ama tanto y quisiera que nosotros siguiéramos sus pasos, quisiéramos lo que Él pide, pero hay una máxima que es que nos hizo libres. ¿Por qué? Porque es un Dios bueno que no quiere que nosotros estemos ahí por conveniencia o porque no nos queda de otra, sino que sea por amor puro. que sea querer a Dios y buscar a Dios porque queremos estar con Él, porque queremos ser agradecidos de todo lo que nos da. Dice, porque también del mal sabe Dios sacar grandes bienes valiéndose de Él para el cumplimiento de sus eternos designios. Sí, de las cosas malas que nos ocurren puede existir una conversión. si por ejemplo me pasan cosas malas a mí me doy cuenta de que me está yendo mal en una situación es cuando a veces el hombre reacciona para bien o para mal, para perjudicarse más o para buscar a Dios. Por eso aquí dice que del mal Dios sabe sacar cosas grandes, grandes bienes. Como ejemplo está José y sus hermanos dice, vosotros pensáis hacerme un mal pero Dios lo convirtió en bien, Génesis 1.20. En otro tiempo se había Dios válido como en otro tiempo se había Dios válido de la maldad de los hermanos de José para salvarlos a ellos y a todo el Egipto de una muerte segura. Así se habló más tarde del desindio de los judíos para salvar al mundo. De igual manera dispone Dios todos los días que los planes iniquos de la impiedad resulten en honra suya y gloria de su iglesia porque contra el Señor no hay sabiduría, no hay prudencia, no hay consejo que valga. Está en Proverbios 21. ¿Qué significa esto? Que Dios es poderoso y por más que las cosas puedan darse a veces de manera negativa en nuestra vida, si estamos con Dios buenas noches a ella la hermana gracias si estamos con Dios entonces la respuesta va a ser la correcta por eso entonces aquí en el 85 nos dice y si Dios gobierna con tanta sabiduría el mundo ¿cómo es que hay tantas miserias y desgracias? Es una pregunta que no las podemos hacer muchas veces pero la pregunta no sería esa la pregunta sería ¿qué hacemos nosotros para que evitar o para ayudar a que no haya en el mundo tantas miserias y desgracias? porque eso no quiere Dios Dios nos quiere la guerra y hay gente ¿verdad? que dice no es que lo que pasa es que si existiera Dios no habría guerra no habría gente muriendo de hambre no habría sufrimiento pero se nos olvida analizar a esas personas que lo dicen ¿qué tanto nosotros ayudamos a que no haya eso? y habría que analizar también ¿quién es el causante de estas situaciones? el mismo hombre las injusticias del mundo el hecho de que cada día haya ricos más ricos y pobres más pobres entonces no podemos echarle la culpa a Dios del mundo como está dice aquí el catecismo en el mundo hay tantas miserias y desgracias que aquí especifica ¿por qué? para que viendo los pecadores los castigos de Dios se conviertan y no se pierdan eternamente el momento en que nosotros vemos una desgracia en el mundo el momento en que nosotros vemos que alguien no sé perdió una pierna está incapacitado tiene algo grave tiene cáncer o alguna enfermedad terminal nos debe de servir a nosotros para algo ¿para qué? para dos cosas primero para pedir por esa persona tratar de ayudar si se puede y segundo para ver que lo que le está pasando a esta persona no es porque sea malo sino porque así son las circunstancias de esta vida pero a nosotros nos tiene que servir para ser agradecidos con Dios agradecer cada día que pasa que estamos vivos agradecer que no tenemos ese problema pero repito pedir por esa persona dice dos dos perdón para que los justos alcance mayor caudal de virtudes y mérito y mayor gloria en el cielo se nos olvida muchas veces algo que es muy importante que lo que es pues el dolor es redentor que ocurre pues hasta hay algunos que dicen que no debemos de sufrir no estamos llamados al sufrimiento pero cuando tenemos una enfermedad o un sufrimiento hay dos opciones una estar renegando molestarse contra Dios molestarse contra todos porque tengo una enfermedad o un sufrimiento y la otra es tratar de hacer lo que esté en mis manos para pues no tener ese sufrimiento esa enfermedad porque tampoco Dios va a querer que nosotros vivamos con una enfermedad pudiéndonos curar pero también debemos de tomar en cuenta de ofrecer cuando algo no tiene arreglo cuando no se puede cuando nos ha costado dificultad poder vencer esto por eso digo que el ofrecimiento en lo que es el sacrificio es redentor si nosotros ofrecemos nuestros problemas nuestros disgustos nuestras enfermedades nuestras dificultades claro haciendo lo que podamos hacer pero ofrecemos lo otro sin renegar pues sin duda alguna que es redentor porque lo podemos ofrecer por los que están sufriendo más por las personas que están en el purgatorio lo podemos ofrecer por nosotros mismos y aquí me viene algo muy interesante que he recordado muchas veces de la frase que dijo Job cuando su esposa le dijo oye no estás viendo cómo nos está yendo tan mal porque no reniegas de Dios le decía la esposa Job y Job dijo algo hermosísimo si hemos de dar a Dios gracias por lo bueno porque no le hemos de dar por lo malo como nos costaría trabajo verdad gracias a Dios porque me fue mal pero así dice Job y después dice los hermanos de José decían justamente padecemos lo que padecemos por haber pecado contra nuestro hermano está en Génesis y también dice dichosos seréis cuando los hombres por mi causa os maldijeran y os persiguieran y dijeran con mentira toda suerte de mal contra vosotros alegraos entonces y regocijaos porque es muy grande la compensa que os guarda en el cielo Mateo 5 11 12 es decir cuando nos critiquen cuando hablen mal de nosotros sobre todo cuando haya una difamación a veces nos topamos con alguien que pues nos deja de hablar y a veces ni sabemos por qué pues es ofrecer a Dios es pedir por esa persona y no acrecentar un odio un sentimiento negativo hacia esa persona aunque cuesta trabajo claro yo también lo he vivido cuesta trabajo que una persona no te dirija la palabra que te ofenda pero hay dos opciones igual como dije hace rato ofrecerlo a Dios o hacer un pleito con esa persona dice los hombres por su propio pecado son causa de muchas miserias por ejemplo de la pobreza por su pereza de enfermedades por sus embriagueces etc para muchos los padecimientos son necesarios para preservarlos del orgullo y del olvido de Dios imagínate que a todos nos fuera que en todo nos fuera bien que no tuviéramos ningún problema que todo fuera felicidad que viviéramos todos tranquilos que todo fuera una cosa hermosísima algo así como el cielo aquí en la tierra ¿saben qué pasaría? que más nos olvidaríamos de Dios porque al no tener ninguna necesidad nos vamos olvidando de él aquí nos dice en la 86 nada más nos quedan dos ¿por qué Dios permite muchas veces que los malos prosperen mientras los juzgos son afligidos? Dios permite que los malos fíjense muchas veces prosperen porque quiere premiarles en esta vida lo poco bueno que quizá hagan ya que por su impenitencia no se lo podrán premiar en la eternidad Dios da oportunidad a todos a veces puede uno pensar a ver ¿y por qué a fulano de tal le va bien y no se acerca a Dios? le va bien y se porta mal para empezar no podemos juzgar porque eso le corresponde a Dios pero aquí está la respuesta Dios está permitiendo que todos todos nos arrepintamos que todos pidamos perdón pero aquí no se trata que te vaya bien o te vaya mal aquí te trata que hay que seguir a Dios no para que te vaya bien necesariamente sino para que hagas lo correcto porque tenemos que amar a quien nos ama dice hay de vosotros los ricos porque ya tenéis vuestro consuelo Lucas 6 es decir porque ya habéis recibido vuestra recompensa en la vida dice la palabra en el 87 dice ¿cómo se llama esta solicitud de Dios por conservar y gobernar el mundo? se llama divina providencia ¿a qué hora nos ha de mover el pensamiento? en la divina providencia nos va a mover a dos cosas y esto es lo último la divina providencia nos debe de mover a confiar en Dios en todas las cosas y no atormentarnos con angustias y cuidados dos aceptar todas las gracias como beneficios venidos de la mano de Dios qué barbaridad con esto voy a terminar o sea cualquiera dice oye oye no puede ser ¿cómo? a ver vamos a ver a confiar en Dios en todas las cosas y no atormentarnos con angustias y cuidados ok está bien si confío en Dios pues voy a estar tranquilo pero dice aceptar todas las desgracias como beneficios venidos de la mano de Dios qué barbaridad ¿cómo voy a aceptar como beneficio las desgracias? es algo que que humanamente no no ejerce razón pero aquí dice mirad las aves del cielo como no siembran ni ciegan ni tienen graneros y vuestro Padre Celestea las alimenta pues no valéis vosotros más en comparación con ellas y aquí viene la explicación del segundo que es el que podemos cuestionar mucho más el Señor al que ama le castiga Hebreos 12 vean que interesante y es que es eso nosotros queremos siempre estar bien y que bueno si es así pero si no hay que ofrecer a Dios y para terminar el Padre nos dice aplicación práctica no murmures ni te quejes jamás de las divinas disposiciones Dios sabe mejor que tú lo que es bueno y saludable para ti que difícil a veces poder entender y analizar esto con el corazón que difícil poder entender que Dios nos ama y que nos ha hecho libres para escoger los caminos y que muchas de las cosas que nos pasan pues o es porque nosotros mismos lo hemos llevado a cabo o es simple y sencillamente porque pues así está pasando y que debemos de intentar arreglar las cosas pero si no pues intentar ofrecerlas como nos cuesta trabajo ofrecer las cosas a Dios las cosas buenas no nos cuestan trabajo verdad las cosas cuando nos va bien por eso aquí menciona la divina providencia pedirle a Dios como hacemos el primer día del mes pedir a la divina providencia de Dios casa sustento vestido y sustento es decir pedirle lo básico para poder vivir si el Señor nos concede algo más que bueno que el Señor les bendiga les agradezco mucho este tema hoy estuvo un poquito largo pero es para acabar esta sección esta parte que nos corresponde el día de hoy y para que mañana podamos Dios mediante hablar acerca del siguiente tema que es muy interesante que es acerca de los ángeles pero los ángeles como nos enseña el catecismo los ángeles como a veces se utilizan algunas cosas de la nueva era donde tratan de revolver nuestra fe no los ángeles como nos enseña el catecismo de la iglesia lo vamos a ver Dios mediante mañana que ya va a corresponder a las preguntas 89 en adelante que el Señor les bendiga y acuérdense que en el muro están todos los temas que hemos grabado hasta el día de hoy y todas las noches nos vemos acá el que guste o bien lo puede ver en diferido al otro día que el Señor les bendiga que descansen y ánimo Dios nos ama hasta mañana muchas gracias gracias gracias